Música Luego de su triunfo en Idol Puerto Rico, Cristian ha conquistado el público con su talento, carisma y humildad. Pero este chico tiene un estilo muy particular, por eso lo sentamos en el cuarto de las confesiones. Hola amigos, yo soy Cristian Pagán y hoy estaré con ustedes compartiendo algunos de mis fashion confessions. Albino lo catan, lo celebran, nos acompaña en la cena o en fiestas, pero también tiene usos muy particulares. Tocamos su puerta, paseamos por su apartamento y descubrimos todos los secretos de su closet. Ah, no me digas, ¿ustedes también aquí? Y mis amigos de Fashion House, nada, bienvenidos acá a mi departamento, pasen, adelante, esta es su casa. Están inspirados en las tendencias de las celebridades. Saludos amigos, mi nombre es Epillo Eli, nos encontramos aquí en Billón Salón. En el día de hoy vamos a estar trabajando lo que son las tendencias para primavera y verano sobre corte, así que pendientes. Es uno de cobertura flexible, el que se ha fruncido en la parleros y tops de volantes están muy de moda, ya sean colores neones y prints. Esto es perfecto porque dan... Entérate de las alternativas de sandalias para día y noche. Poncha por permitirme la entrevista. Muy bien, pues muchas gracias, un besote. Claro que sí, saludos y sigan viendo Fashion House. ... remedio que compartir todos sus closet secrets. Hola amigos de Fashion House, yo soy Fabiola, bienvenidos a mi cuarto donde les estaré mostrando algunos de mis closet secrets. En su concierto, la más fuerte. Obviamente Fashion House tuvo una exclusiva tras bastidores y conversamos con Manolo acerca de todos esos noobs que iba a luchar la vida. En nuestro liceo nos encontramos aquí backstage en el concierto de Ednita Nazario, así que vamos a entrevistar a ese hombre que se encarga de ponerla bella y fabulosa, su estilista Manolo González. Así que acompáñenme que tenemos, mira, una exclusiva. Diseño. Arte. New York. New York, educación, mi base. Familia. Cada cuerpo tiene unas necesidades diferentes a la hora de vestir. Esta noche le dedicamos un ratito a nuestra Housemaid's Full Figure. Nuestras Housemaids vienen en distintas formas, tamaños y colores. Pero luego de la pausa vamos a tener unos tips para los chicos y conoce a Jesús Cancel, el Fashion Icon de esta semana. ...usar cualquier producto de tanning encima de él. Igual que para nuestro cuerpo, es esencial llevar un humectante con filtro solar para mantener la piel del rostro hidratada y protegida. Ok, empezó la rumba. Era diferente, yo soy una persona muy humilde, diferente, me encanta estar a la moda, me encantan las prendas, hablamos de estilo. Saludos amigos, le habla W, el sobreviviente, estás en Fashion House, el programa número uno, porque los líderes trabajan con los líderes. Yeah, W. ... ... ... ... ...